2 Tú Run,לל4 ¡No muevas! Nos podemos matar,nos podemos matar dentro de esta dirección 派a,rward Where? Where you go? Where you go? Where would you go? Mira, estoy apuñado, no le sale nada Mira, mira Dejarme un cuchillo o algo, tío Quiero apuñalarle nada así, eh Disparo ahí, flash Disparo en la nuez Toma, toma, toma Hello, my friend Hello, my friend Coraleeeeee Bueno, me disparáis, eh Sí, pues yo estoy Dispando con la MIPA, así que tenéis cuidado Dios, es como suena Orala 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, hay un pavo ahí! Hay un pavo, de detrás de la casa esta ¡A por él! ¡Mira ahí! ¡Hala! ¡Toma, trucazo! ¡Pulletazo! ¡Hala, es grande! ¡Mira con el martillo! ¡Cállate, Crestor! Toma, a tomar por culotos ¡Toma, el martillo! ¡Ahora, yo soy Thor! ¡Ja, ja, ja! ¡Torniga! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Torniga! No sé si que se había dejado Pues, Thor, utiliza el poder contra... contra los minerales sonidos ¡Soy Thor! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, yo no he muerto! ¡Yo soy Thor! ¡Yo soy Thor y yo no he muerto! ¡Mira, yo soy Thor y no he muerto! ¿Quién ha muerto, tío? ¡Gracias por tu! ¡Gracias por tus cosas, amigo! ¡No me las quitéis, cabrones! ¡Eh, que venga! ¡Ah, es por tu Leo! ¡Sí, sí! ¡Hostia puta! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, tío? La clave es el hacha La clave es el hacha Es el suicidio más natural Es un por alá en toda regla ¡Oh! ¡La ha tomado por culo! ¿Eh? ¡Por alá! ¡Uy! ¡La ha tomado por culo! ¿Por alá? ¡Por alá! ¡Muerto esto! ¡Muerto! ¡Madre mía, colega! ¡Ay!